Caballo prieto, afamado, del fierro de la sauceda Si quieres que otro te monte, pidele a Dios que me muera Arriba Marabatillo, que a Cámbaro ya perdió Si no se halla competente, ¿pa' qué se comprometió? Adentro mulas del parque, de suñas ametaladas ¿Por qué no relinchan ahora, hijas del siete de espada? ¿Qué dices Prieta? ¿Nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato ¿Qué dices Prieta? ¿Nos vamos o piensas quedarte aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieta que la dejé abandonada Caballo prieto, afamado, que cruzas montes y valles Yo voy cantando canciones por esos caminos reales Caballo prieto, afamado, que cruzas montes y valles